Luego de la conformación de la Comisión de Investigación en la Compra de Bolsas de Cemento, han constatado en planta lo actuado por los responsables de la licitación, contrata y pago de las casi 11.000 bolsas de cemento que ascienden a la suma de 183.000 soles a favor de la empresa S&B Contratista Consultores SAC, de las cuales solo se habría entregado el valor de 12.000 soles. Hemos instalado la Comisión Especial del Pago y Debido, la cual ya soy presidenta de la Comisión y el primer pedido que hicieron los regidores es visitar el almacén central y ver cuál es el movimiento que se inició en nuestra compra del cemento. Hemos podido constatar con la encargada del almacén, incluso hemos acudido a la obra que ha sido afectada, han sido dos obras en requerimiento y están funcionando normalmente. Los encargados, los residentes y los funcionarios que están a cargo de la obra han podido poder solicitar nuevamente o poder gestionar el tema del cemento, la obra se está dando con normalidad, que eso es lo que importa. La compra de estas bolsas de cemento beneficiaría a las obras en la institución educativa de nivel inicial San Carlos y al CAR Domingo Sabio. La empresa no cumplió con el compromiso de devolver el monto el restante, por ello se procedió a la denuncia. Una imputación similar se llevó a cabo en Madre de Dios por el monto de 374.320 soles en compra de bolsas de cemento, de los cuales no habrían hecho la entrega del producto. De otro lado hemos solicitado asesoría jurídica, procuraduría, que es la defensa de la municipalidad, para saber cuál es el estado de la denuncia que se ha hecho a esta empresa. En un primer momento tenemos conocimiento que hemos hecho un trato directo, en el cual hemos consultado por qué se ha dado este caso de cabo de vida, y por qué este argumento no se había pronunciado, los cuales tenían un compromiso de que ellos puedan devolver el dinero que no ha sido debido. En lo cual hemos esperado un tiempo prudente, hemos pasado a hacer la denuncia, y esa es la solicitud que nosotros hemos solicitado a las caras pertinentes. También tenemos conocimiento por referencias periodísticas, que en el gobierno regional de Madre de Dios existió el mismo caso con la misma empresa. Igual un pago indebido, igual una solicitud por el mismo monto de cemento, al mismo precio, y igual hicieron la denuncia correspondiente. Así que también hemos solicitado asesoría jurídica, que nos pueda enviar un resumen judicial de repente de estos antecedentes con la empresa. Ante esta situación piden al área jurídica y procuraduría de los antecedentes que habría incurrido la empresa. Estos documentos se deben presentar en los próximos días para realizar el informe que cuenta con un plazo de 30 días para su presentación. Al término de la misma se recomendarán las sanciones pertinentes. La Comisión Especial tiene como objetivo poder hacer investigación profunda con los actuados, la representación, y si se tiene que sancionar a uno por el órgano que compete, nosotros vamos a emitir un examen y vamos a ser responsables de ello por lo que nos parece que es posible. Pero invito a los regidores de la Comisión y a todos puedan ser partícipes de ello. Hemos visto que algunos regidores han solicitado ello, pero no han estado presentes ni en la instalación ni en la visita al almacén. Entonces hay un poco de descubro. Asimismo, la regidora Ana Belén Chupurgo indicó que no todos los miembros de la Comisión participan en las inspecciones debidas. Cinco. Mi persona, el regidor Juan Beltrán, que también asistió, el regidor Wally Ritz y el regidor Pedro Gómez. Y el regidor Luis Lazo, quien es el que solicitó una sesión de consejo. ¿Pero no acudió? No, ni a la instalación ni a la visita. ¿Ha conversado usted con él? ¿Por qué sería el tema? Sí, él me dice que no se ha convocado por orden regular, le he llamado, pero al parecer tenía contratiempo. Pero le invito a sumarse un poco más para que esto sea transparente, ¿no? Tanto los regidores de oposición y de la mayoría o minoría podemos emitir un dictamen.